El Señor condujo a su pueblo seguro, mientras el mar cubría a sus enemigos, aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Realiza, Señor, en nosotros, Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual has restablecido tu alianza con los hombres. Concédenos imitar en la vida lo que celebramos en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos cinco mil hombres. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto el que es la vida triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea. Allí el Señor aguarda. Allí veréis los suyos la gloria de la Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiédate de la miseria humana. Y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago Tiberiades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón, Pedro, les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón, Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón, Pedro, subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Este evangelio que narra esta aparición de Jesús, a mí sinceramente siempre me ayuda muchísimo, porque como que tiene muchos detalles. El primero es que Pedro todavía no se había reconciliado supuestamente humanamente hablando con Jesús. Justo después es el diálogo en el que Jesús le pregunta, ¿me amas? Entonces, cuando le dice Juan que tenía esa visión para ver más allá del Señor, muchos dicen que este evangelio nos invita a pedir los ojos de Juan y el corazón de Pedro. Pedro salta, Pedro salta. Y esto también nos muestra que la fidelidad que tanto miedo a veces nos da no es cuestión de perfección humana, no es cuestión de no caer, no es cuestión de no tropezar, no es cuestión... La fidelidad comienza por el amor generoso y el amor ardiente que se entrega. Y Pedro, aunque había caído, en su corazón seguía ese amor generoso y ese amor ardiente por el Señor, que le hizo superar, pues eso, ¿no?, su traición y lanzarse de nuevo al Señor. Porque Pedro había entendido lo que hemos escuchado en la primera lectura. ¿Qué decía, no? Él mismo decía, Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se nos ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Pedro había entendido que su salvación estaba en Cristo. Y esto también se ve en el Evangelio para todos los discípulos. ¿Por qué? Porque ya no eran capaces de hacer ni lo que llevaban toda la vida haciendo sin Cristo. Pescar. Esos discípulos que se habían pasado la vida pescando, Jesús les muestra que si pescaban era gracias a Él. Y que si van a pescar de nuevo es gracias a Él. Y esto nos pasa muchas veces y a veces nos asustamos, que cuando nos acercamos a Jesús nos sale mal hasta lo que llevábamos haciendo toda la vida. Y humanamente fracasamos en aquello que controlábamos. Y decimos, Señor, pero si yo, cuanto más cerca estoy de Ti, ¿cuánto debería ser como más perfecto, como más completo, como más...? Y vemos aquí que Jesús, lo que les está haciendo a estos apóstoles después de su resurrección, es decirle, es que ni pescar sabéis sin mí. Ni pescar sabéis sin mí. Y esto debería alegrarnos en el corazón. Cuando nos demos cuenta, Señor, es que ya no se hace ni lo que antes sabía. Imagino que eso pasará también en los matrimonios, ¿no? Que llega un punto que lo que tú hacías antes solo, ahora de repente dices, es que necesito yo aquí... Pues que nos pase esto con el Señor, ¿no? De decir, es que ya ni lo que llevaba toda la vida haciendo, pues no sé, no sé hacerlo sin Ti, Jesús. No sé hacerlo sin Ti, Señor. Y esto es algo precioso. Y por último, que esto me lo habréis oído mil veces, pero me encanta repetirlo, es cómo Jesús les hace ver lo que no tienen para dárselo y luego pedírselo. ¿Tenéis pescado? No. Echad la red a la derecha. Echadlo en la red y traed los peces. Traed los peces. Y esto es buenísimo en Pascua, porque quizá en la cuaresma hemos visto lo que nos falta. Y el Señor nos ha dicho, oye, trae pescado, y tú, pues no tengo. Vamos a pedirle a esta Pascua que nos dé todo aquello que Él nos ha mostrado que nos falta. No lo que nosotros decimos que nos falta, sino lo que Él nos ha mostrado que nos falta. Porque si nos ha mostrado que nos falta, Él nos lo quiere dar, Él nos lo quiere regalar para que lo pongamos a su servicio. Pues que el Señor nos dé este corazón de Pedro, que se enteró que no hay salvación fuera de Él, que se lanzó al agua y que se dio cuenta de que incluso aquello que siempre hacía solo, sin el Señor, no podía hacerlo. Gracias. 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 En este día santísimo en que la potencia del Espíritu nos crea como hombres nuevos a imagen del Señor resucitado y hace de todos nosotros un pueblo santo, elevemos nuestra oración común para que la alegría pascual se extienda por todo el mundo. Por la Iglesia de Dios, para que cada día sea más consciente de ser la comunidad pascual, generada por Cristo humillado en la cruz y glorificado en la resurrección, roguemos al Señor. Por todos los bautizados, para que en la expersión de la sangre y del agua que brotan del costado de Cristo, renueven la gracia de su nacimiento en el Espíritu, roguemos al Señor. Por toda la humanidad, para que se extienda por el mundo el alegre anuncio de que en Cristo se han hecho las paces del hombre con Dios, del hombre consigo mismo y del hombre con sus hermanos, roguemos al Señor. Por nuestras familias, para que en todas las casas se celebre el acontecimiento pascual en sinceridad y verdad y se comparta el don del Señor con una hospitalidad festiva con los pobres y los que sufren, roguemos al Señor. Por el aumento en número y santidad de las vocaciones al sacerdocio y la vida consagrada, especialmente en nuestras comunidades, roguemos al Señor. Para que el Señor nos conceda lluvias abundantes, roguemos al Señor. Por todos los difuntos, para que desde ahora sean comensales del reino eterno, mientras esperan la resurrección de los cuerpos al final de los tiempos, roguemos al Señor. Padre, que en la resurrección de tu Hijo ahuyentas todos los miedos y haces posible lo que nuestro corazón nos atreve a esperar. Concede a todos los que se llaman cristianos renovarse en el pensamiento y en las obras, con la fe de quien se siente resucitado en el bautismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. 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 1 2 Realiza Señor en nosotros lo que significa el intercambio de esta ofrenda pascual para니다emos del apego a las cosas de la Tierra al deseo de los bienes del cielo. 3 Por Jesucristo nuestro Señor. 3 El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. 4 Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca es saltarte en este día glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó la muerte. Y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan el himno de tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco y todos los demás Obispos, que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor de tus hijos, José Luis y Mari Carmen, Juan Luis, Enrique y Eva, Marta, Juan, Ester, Manuel, Javi y Mario, Emilio, Cristina y Pilar. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza, a ti eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, según la carne, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa, que hoy te ofrecemos especialmente por María, Sion y José, aquellos que has hecho renacer del agua y del Espíritu Santo, perdonándoles todos sus pecados. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena. Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Ángel, Pepe, Luis, Florencia, Mere, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios Jesús dijo a sus discípulos Vamos, almorzad Y tomó el pan y se lo dio Aleluya Gracias por ver el video 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 Oremos Guarda Señor Amén 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 Y la bendición